Buenas tardes. Me valió una tremenda emoción el momento de recibir el llamado. Realmente sentí mucho orgullo, mucha ilusión de poder venir a la institución. Siempre uno ve desde Sudamérica, que bien yo ya estuve trabajando en una época, allá por el 97, en el fútbol mexicano, y uno lo ve en un mercado potente, creciente, con futbolistas de buena jerarquía. Si pudiéramos mencionar lugares fuera de Europa, tendríamos que decir que México y Brasil son los lugares donde existe un mercado tremendamente importante en cuestiones de pase y de futbolistas. Y haber sido elegido por Jesús y que me haya llamado, y haberme propuesto lo que me propuso fue muy emocionante y rápidamente traté de comenzar a ver, bueno, cómo se encontraba el equipo, mi clase de plantel estaba disponiendo, y todas esas cuestiones que a uno lo ayudan a empujar por una decisión positiva. Bueno, quizá que usted se scalpara en todas las cosas. Y eso es que usted sale a few palabras muy interesante. Y eso está muy Docentum. ¿Está en otra parte? ¿Está en el workers? ¿Usted está en la parte de otro lado? ¿Usted está en la parte de otro lado? ¿Y esto está en la parte de otro lado? y y y y